En el paralel epípedo de la figura, AB vale 3, BC vale 4 y FC vale 12. ¿Cuánto mide AF, que es la diagonal del paralel epípedo? Es decir, que cruza desde un vértice, atravesando por el interior del paralel epípedo al vértice opuesto. Y debemos saber que aquella diagonal del paralel epípedo siempre equivale a la raíz cuadrada de la suma de las aristas al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es como una extensión de epítagoras. Entonces, esa diagonal equivale a la raíz cuadrada de 9 más 16 más 144. Entonces, ahora sumamos. 16 más 9 nos da 25. 25 más 144 nos da 169. Y la raíz de eso es 13, que es la distancia de la diagonal. Alternativa correcta es la letra B.